Viejas damas y caballeros, OneFootball sigue con su increíble sorteo de un millón de FIFA Points Lo único que tienen que hacer es simplemente cliquear en el enlace de la descripción Rellenar las preguntas que ahí se te hacen Y ya está, más claro echarle agua, más sencillo imposible Así que mucha, mucha suerte a todos ustedes Recuerden que OneFootball sigue siendo completamente gratuito tanto en Android como en iOS Y no solamente te da toda la información sino que también tiene la Bundesliga completa Puedes ver los partidos, analizarlos a partir de ahí Todo increíble, completamente gratis Así que eso gente, los dejo con el sorteo Con la invitación a que descarguen OneFootball como siempre Y ahora sí, que disfruten el video Viejas damas y caballeros, ¿cómo les anda la cosa? Yo creo que la mayoría de ustedes ya está planeando qué cenar en Navidad ¿Alguna idea? ¿Se van a inspirar para cocinar? ¿Van a pedir algo? ¿Van a pedirse ahí su pato a la naranja? ¿O van a ser papas duquesas? Cuéntenme abajo en los comentarios, dale Hice una pregunta de Navidad en Navidad Qué original Cuando tu mamá te decía vuelve en 20 minutos y pasas 21 Malazo El que le da Up tiene 7 segundos de buena suerte ¿De verdad? ¿Eso es lo que está top en el Reddit? ¿Alguien que dice si le das Upvote te pasa esto? Ustedes se dan cuenta que son literalmente la gente que compartía la cadena de Teresa Fidalgo ¿Se acuerdan? Cyberpunk 2077 ¿6,5 de verdad? ¿Esa es la nota que le pusieron? Y Corey en la casa 9,5 el GOTY Ah, The Last of Us 2 ¿Qué es eso? ¿Puedes hacerte miembro? Es gratis Perdón hermano Ahí seguramente me confundí Debí haber dicho suscríbete Es gratis Siempre digo eso weón ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me van a recordar ese error? Check this out ¿Ustedes saben qué? No les voy a mentir Yo Bueno me cerró sesión Pero yo lo tengo No sé si pueden ver Pero ahí tengo el Cyberpunk Y no he querido abrirlo No he querido Me ha dado miedo He escuchado unas barbaries Que realmente me echan tanto hacia atrás Me da Me da Yo siento que si lo aprieto Culeado va a explotar mi tarro Van a explotar los dos Voy a explotar yo Alguna wea va a explotar Pero ¿Pero qué tiene que ver weón? Si es un TikTok normal Me refiero ¿A ver? Ya bueno Ya mira Ok Ah ja ja Listo Ese está bueno Está bueno ¿Cómo lidiar con el divorcio de tus padres? Arremángala Repúngala Hola Dilan Otro más de estos Viejo Viejo Puto tráeme la Play 5 Si no te reviento Se están buscando en todos los libros Para ver quién ha sido malo Y quién ha sido bueno Yo he sido bueno ¿O no? ¿O no? Sería el momento perfecto Para mirar el tuyo Me arregalo para ese ¿Dónde puse el tuyo? Oh gracias Un archivo rojo Ja 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 Lo sabía No pero A ver a ver a ver a ver ¿Por qué? No Aprenda a escribir mi nombre weón Ocupación Chupar tu ¿Mi abuelo? Qué buen cuerpo What? Está bueno Está bueno Eh Pantalla increíble Yo siempre lo repito Hasta el día de hoy Entonces le pedí a mi duende Sanoma Que mirara más de cerca A tu archivo Sanoma ¿Encontraste algún dato interesante? Dices demasiadas palabrotas ¿Qué se mete este viejo concha? ¿Crees que eso funcionará a tu favor? Ya voy a intentar Mira No voy a decir más palabrotas Durante este video Dale Por usted Viejo culi Aún hay esperanza Si te lo propones Aún podrías incluir ese regalo En tu lista de deseos Gracias, gracias Mejor vuelve al trabajo Hasta pronto Y no te olvides de ser bueno Sí, sí, sí Puta madre He tenido una Una revelación en morales Esta Esta última semana Si el Dylan jugara Geometry Dash Me sorprende Yo Nunca voy a entenderlo La gente que escribe mi nombre mal No 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 lo puedo entender Imagincimos Utilizando El meme De la De la caída Yo yendo a renovar Mi membresía En el canal Del Dylan Está mal escrito ¿Cómo Confunden la doble L Con la Y De nuevo? ¿Qué hueá? ¿Qué clase de miembros Tenemos acá? Encontré Un video En YouTube Que se llama La evolución Del saludo De Dylantero En 12 segundos Y No sé Me parece igual Así como más interesante Que la cresta Mira La cagó Mira porque Leí un comentario Esa Esa Mira Es increíble Que por cada Se le hace Más grave La voz Es para que haga pensar De que realmente Tenía una voz Tan Tan aguda Al principio Y que siga siendo La misma persona Es para la cagada De verdad El viejas El jóvenes Oh ¿Cómo nadie pensó En eso antes? Twitch endurece Los códigos de vestimenta Le dice adiós A las prendas diminutas La mayoría De los streamers Not stonks El Dylan Que se tapa Hasta la cara Stonks A mí me molestó A mí me molestó un poco Que ahora Literalmente Si tú le dices A alguien Zimp En Twitch Te pueden banear Es para la cagada Weón Porque está lleno A ver No sé por qué Me he caído Tanto No sé Qué pasó Culiao Qué me pasó En la cabeza Quizá antes Era weón O quizá ahora También Pero antes Me caía mucho Cuphead Saca nuevo DLC El Dylan Ya Pero weón Obviamente No lo voy a jugar Que pensaron Que no me iba a caer No, no lo voy a jugar No me quiero arriesgar Vieja amiga Yo siento Mira Yo una vez Hablé Con la vecina Que tengo al lado Y Según Ella misma No me escuchaba gritar Ahora Quizás pudo haber mentido Para no caer mal Y para no Tirar esa Pesadera Me refiero Si yo estaba al frente Lo que sea Pero Ahora puedo gritar Porque esta vieja No me escucha Un ciri Fasendo Paz Pensé que estaban durmiendo Así hasta acá Me fui a Me fui a disculpar Así como Uh, lo siento La idea del editor ¿Viste? ¿Ustedes piensan Que simplemente Sufrir Diciembre? Bueno Stonks ¿Ah? El Dylan Video diario En diciembre El que edita Los directos El que hace Las miniaturas El man de las miniaturas También está muy contento ¿Ah? Le pregunté Y me dijo Que si está contento Fuente Confíenme ¿Cuándo le he metido? Polonia Noruega Dinamarca Bélgica Holanda Y Francia Espérate Esta es la primera parte Del video Que vimos antes En el video anterior A este ¿Qué es esto Weón? Creo que Baneaban Todos los videos Que no tenían Que ver Conmigo ¿Pero qué es esto Weón? Frente al moderno Ejército alemán Innovación Está aprobado Para la creación De una unidad De hombres De gran Oh Pero weón Está terrible Bien hecho Weón No Weón No 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 Oh Está buenísimo No No puede ser Conchetumare Ya Oh Que fuma El remate Del XD Siempre lo mismo El mejor regalo Para esta navidad Es Vía El viejo Dije ¿Qué cosa La herencia Del abuelo Ah Los terrenos Del abuelo Dale Son los papeles De De ¿Cómo se llama? El testamento Del viejo Así Aquí dice Que me lo dejas Todo a mí Firma Claro que sí ¿Qué dice? Ja Ja Buena Weón Bueno Así lo mata Rápido De un paro What? No sé nada más Esto Pero está re bueno Hermano Está bueno Está bueno Está bueno Está lindo Lindo Me refiero A qué pasó Con nuestra casa Mi cobertizo Y mi corbata Papá ¿Sabes qué hago Cuando me siento Un inepto? Miro esto Ja Ja Yo creo que Mucha gente Hola Dylan Cresta Van a empezar A hacer esas cosas ¿O no? Esas weas De que le pagan A weones Para que digan Mi nombre Porque no me No me molesta Que tan re bueno Veamos Hola John Que buen Cuerpo Uy viejo Ella quería ¿Qué le pasa al viejo Culeado este? ¿Por qué le dijo Buen cuerpo? Ella quería que supiera Que este año Mereces estar en mi lista De buenos Ah que bueno ¿Qué te parece? Ella dijo Algunas cosas buenas Sobre ti ¿Qué dijo por ejemplo? Oh Qué lindos te quedan Los lentes Muchas gracias Me han dicho Que ustedes Realmente disfrutan De esta época Especial del año Totalmente Mírense Oh Qué lindo Las duendes Adoran esa foto Gracias weón Me alegro Muy buena foto Santa está muy feliz De que ustedes dos Se hayan encontrado La vida es mucho mejor Cuando se tiene Una mejor amiga Sí Feliz navidad Feliz navidad weón Gracias Pero ¿Qué es eso weón? Fue tan rápido Que no me lo esperé Shari Recibió una carta De tu admirador ¿Admirador? Qué persona tan sexy Él tenía mucha curiosidad Por saber si estás En mi lista de buenos Este año La estoy weón Entonces le pedí A mi duende Sanoma Que mirara más de cerca A tu archivo Sanoma ¿Encontraste algún dato Interesante? Sube la pelea Contra tablón weón Escribe bien mi nombre Primero culiao A veces te haces pipí En la ducha A veces te haces pipí En la ducha El man que hizo este meme Quiere contarnos algo Así como Quiere Quiere Confesar De alguna u otra manera Quiere Yo 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 Aaaaaaah La valla Como se suelta La valla 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 Me pasa cuando escucho Los ángeles negros Me pasa No weón Está buenísimo ese El mejor meme del día Weón 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 Yo tengo una de esas La verdad La puse aquí No sé Nunca la usé Pero miren No sé por qué Tengo una Culeado Pero tengo una Creo que la usaba Para molestar a mi amigo En discord Me recuerdo Que le molestaba Que hiciera esto En el micrófono Entonces Lo hacía Con más intensidad Ese Cuando atacó A una persona Como que la siguió De verdad Se está riendo De eso weón Sí weón Imbécil Está bueno Está bueno Sí Así coloca las papas Las papas Las papas Está bueno A cinco A cinco mil pesos Las papas Hijo de puta Vieja Se nos escapa El camión De las papas ¿Qué le pasa A este weón Con las papas? Puta La wea Se nos escapó Chucha Nomás me va a sacar La mierda Para no traerle Las papas ¿Qué te pasa weón? Es que merecís Que te saquen la creta Si compraste Un kilo de papas En cinco mil pesos Es para pegarte Un coma en la cara Mal mal No weón No culiado No Kakaroto Kakaroto Una pregunta ¿Crees en Dios? Claro Vegeta ¿Y tú? Por supuesto que no Porque el universo Fue creado en el Big Bang Jojojo Me temo que has malinterpretado El Big Bang Vegeta La teoría del Big Bang El peor meme El peor meme culiado De mi vida Te lo juro Es la peor wea Que he visto Así Tendría que nacer de nuevo Para poder bajar la vara De alguna cosa tan mala Como esta De verdad Es que Malazo Malísimo weón Es que Conche tu madre Si tuviera Si tuviera un dólar Por cada vez que Vi un meme Que me dieron Tantas ganas De castrarme Químicamente Culiado Para que mis siguientes Generaciones No tengan que ver Algo así Tendría un dólar Por ese meme Eres estúpido El de la bolsa De allá Que estúpido ¿Por qué tienes La bolsa? El viejas pone Cinco segundos De una canción De 1923 La discográfica Tremendo Salchichón El que te vas a comer Totalmente ¿Sabes? La de videos Que he tenido Por copyright Por Unas Estupideces De mierda Así como De dos segundos De audio Un segundo De audio Es como Concha de su madre Te creo Los videos De alerta máxima Que son literalmente Viendo un programa Que no es mío Lo entiendo Pero Aquí no No tiene sentido En 1989 Es increíble Lo que Es increíble Pensar Lo que la gente Hará con los PC En 30 años ¿Cierto? Las increíbles Cosas que se harán Qué hijo de puta Me puso el meme Como 800 veces Esto es lo que Ese es el pic El pic De la evolución Humana Eso Es que literalmente ¿Sabes qué? Mira Les tengo que explicar Ojo Una pequeña cosa No he sacado el video Antes De los dos millones Porque literalmente No se puede No se puede Así Bueno No puedo hacer No puedo juntar La cantidad de gente Que puedo Para llevarlo a cabo Porque conlleva producción Entonces La hueá no puedo Y sobre todo Ahora que Santiago Está como cada vez Retrocediendo más O la región Metropolitana Al menos Entonces estoy cagado Así que van a tener Que ser pacientes Güey Lo siento ¿Cuántas chicas Hay vuelos a la casa? ¿Qué es este meme? Güey Gente Yo creo que Con ese punto de decadencia Es un momento increíble Para poder retirarnos Fue un verdadero placer Estar junto con ustedes aquí Recuerden Pueden hacerse miembro Pueden suscribirse a este canal Pueden seguirme en mis redes sociales abajo Síganme en Instagram Porque sí Y nos vemos en la próxima muchachos Nos vemos mañana Muy buenas noches Los pastores Bye bye Descansen Chau 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 Gracias por ver el video.